¿Cuál fue la experiencia de cursar Danza Movimiento Terapia Vincular de forma online en el Centro Cultural Roja? Fue una experiencia inolvidable y maravillosa. Se formó un grupo de compañeras que en época de pandemia y con todas las emociones a flor de piel y muchas veces los afectos lejos, funcionaron como una red de sostén increíble y súper agradecida de poder haber hecho esta formación de forma online porque vivo en el interior y de otro modo no hubiera podido. Así que muchísimas gracias.